He tenido gente que me ha parado para darme un abrazo y mirarme a los ojos y decirme gracias y he tenido gente que a lo mejor me ha visto ir a rezar a la mezquita y me ha mirado un poco por encima y yo me he acercado a él para hablar con él y para que pueda comprobar de tú a tú con qué tipo de persona está hablando. Cuando yo recibo ese personaje gay o lo que quiera ser yo lo leo y me sensibilizo con mi personaje y si a mí ese personaje me aporta cosas y creo que puede transformar y aportar cosas al mundo yo seré el primero que aceptaré hacerlo. Yo no tengo no tengo miedo al miedo y no conozco el miedo no tengo miedo a nada a veces si he llegado a tener algún miedo ha sido a lo mejor a mí mismo como no no poder no poder arrancarme pero ya estoy en un punto en el que sí que tengo las herramientas necesarias para poder arrancarme por soledad por bulería y por cualquier palo hondo que me pongas esto es uno de mis cumpleaños estoy cumpliendo dos años y es la familia de mi madre es mi madre mi tío y mi tía es uno de estos viajes que he hecho toda mi vida de verano de ir a marruecos a ver a la familia. Es que no puedo parar de verla, te la devuelvo ¿vale? Y si no me voy a emocionar. Tengo la suerte de que mi familia siempre me apoya porque creen en mi rigor creen en el humano que han construido y a partir de ahí es todo respeto amor y cariño.